Y la vengadora Maricris Rubio salió a defender el show que tiene con Tilsa Lozano y con Yasmín Tinedo. Ella y Claudia Buscada se juntaron para darles un regalito a todos los caballos. La sexy Maricris Rubio estuvo junto a Claudia Buscada en una sexy sesión de fotos. Pero aprovechamos en preguntarle a la vengadora sobre su tan famoso show del 9 minutos. Al menos así se dijo en la prensa que duró. No duró 9 minutos para empezar y es lo que el cliente pidió. Y mientras el cliente esté contento con nuestro trabajo y el público también esté feliz, nosotras más que contentas. De hecho no a todo el mundo le va a gustar el show, pero a la gente que le gusta lo hacemos con mucho cariño y felices. ¿Es la primera vez que tienen un tipo de exigencia de un cliente así? ¿La han tenido anteriormente de otros? ¿Algo en particular? Bueno, era un show por el Día del Padre. Entonces nos pidieron algo más moderado, no tan fuerte como los shows. No fuerte, ¿no? Pero no tan sexy, digamos. Así que nada, es lo que nos pidió el cliente y el cliente manda, ¿no? Igual siguen presentándose en provincia, ya que en Lima no tienen, digamos, muchos eventos acá en nuestra ciudad. No sabía que nos habían maleteado con ese show, pero de hecho hay gente que le gusta y hay gente que no, no. Además nos habló de la también vengadora Yasmin Pinedo. Bueno, ella ahorita está tranquila, está relajada, no tiene tiempo ahorita para nada porque está en el programa, está full con el programa. Y nosotras felices de que haya entrado al reality, así que, bueno, todo bien, ¿no? Ella está tranquila, ¿no? ¿Qué es la cara por ella? Es Angie Shibaja, que le está dando todo su apoyo, su fuerza. Bueno, no tengo nada que opinar, ¿no? De hecho, Yasmin es una chica linda y toda la gente que la conocemos y la queremos, estamos ahí apoyándola. Karen, estás invitada a un super desfile con Claudia Busada, Deli Madrid y yo, este sábado 29 en la discoteca Platinum. ¿En qué otra discoteca? En Sanders de San Juan del Urigancho, las dos la misma noche. Va a ser un super show de Rápidos y Furiosos, no se ve que se ríen. Así que no se lo puede perder. Ahora sí, chicos, abran bien los ojos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vaban todos! ¡Invítalas, dice! Mañuki, tú eres mío, ¿qué te pasa? ¡Respétame por lo menos!